hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio indiano hoy continuamos con más metric pine y vamos a darle aquí al al boss de la zona no porque básicamente no esta cámara de aquí pues tiene pinta de que se va a ser un puño del boss o sea es grande es circular no tiene salidas más vamos a atender a una salida no pero está de menos estar encerrados ahí este motivo de quito técnico está hecho de córdica parece muy determinado les can indicar la presencia de un conducto eléctrico oculto tras la figura vale vamos a cambiarnos el rayo y cuando dejemos pulsar el botón r en zr perdón hay que darle ahora el botón r eso es ahora funciona ok vale vamos aquí con la morfosfera obviamente está hecho eso para que apuesta no para que te quiten vida antes de llegar al boss está clarísimo pero clarísimamente qué es eso es raro no tío son unas piedras tiene que ser un boss o sea no que no es con nada del juego voy viéndolo con vosotros y es raro no que unas piedras va a ser como una especie de golem seguramente no bueno venga vamos para allá no tiene toda la pinta y tiene toda la pinta de que no ganará la aracnoesfera una piedra una piedra obviamente después de haber jugado Breath of the Wild es como sabes muy lógico que va a ser un golem de piedra y ahora vamos a examinarlo lo primero se llama Tardus bestia de la piedra cargada de radiación Faison la radiación Faison que despide Tardus bloquea los sistemas de objetivo automático evitando que se pueda fijar un blanco en su estructura es posible que exista un visor capaz de fijar objetivos en él pues la naturaleza caótica de la radiación Faison provoca inestabilidad en su integridad estructural Tardus puede congelar a sus objetivos y su coros al tamaño y fuerza lo que puede tener un oponente formidable ups soy de roca tío a ver ahí está chaval ahí está ahí está hasta luego Lucas vale aquí buscando de nuevo los puntos de su puta madre los puntos débiles ¿no? y romperles ¿no? esto me recuerda al rey de Odengo pero en mogollón sabéis no hay una mierda no ¿qué coño va a hacer chaval? venga vida vida venga 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 ponte expunto punto débil vale 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 Venga Ah, te va bien entonces Tiene punto débilado, el chaval no tiene punto débil Se está regenerando, ¿no? Vale, sí la tiene, pero lo que pasa es que ahora no soy un cagarro Venga, venga, qué hostia me está metiendo el chaval Venga Pero sigo sin verlo, ¿eh? Hijo puta No veo nada, chaval Hostias Hostias, hostias Este combate tela, ¿eh? Parecía fácil Pero solo parecía, ¿vale? Era como muy fácil, ¿no? Pero de repente se complica la cosa Hostia Eso es como demasiado opio, ¿no? Venga Me quedo encerrado aquí, chaval No Vale, a ver No Mierda, hostia Mierda, 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 mierda Igual con este rayo le hago más daño Vamos a ver Venga, componte otra vez, chaval Componte Igual A ver Va a tirar el hielo Va a explotar ¿Qué coño va a hacer, chaval? Me da miedo, ¿sabéis? Me da miedo Mierda, mierda, mierda misiles escasos al igual que la vida que tiene Tardus ya estamos Tardus en vencerle no retrases lo inretrasable lo está retrasando el cabronazo de él por no morir se dice me voy a dar vueltas no me vas a matar está clarísimo está clarísimo tío tengo tres contenedores de energía tres tanques y no me vas a matar ya está adiós Tardus o no o sí todo hostia yo creo que sonaba vaya hostia que sonaba ahí esa es la aracnosfera ¿no? está clarísimo tenemos la aracnosfera por fin sí señor vale ya que directamente ya nos transformamos en la aracnosfera ¿verdad? ahí tenemos para el rayo enganche vale ¿y para qué es esta? o sea no entiendo hay algunas que son para algo y otras que no son para nada no sé si me entendéis aquí hay que volver con el rayo enganche para saltar ahí porque no podemos utilizar la morfosfera y saltar aquí o si podemos a ver vale ok qué guapo chaval bueno me he comido todos vale acceso al sur de las cavernas Magmo localizado por favor sitúese sobre el holograma hostias mira se que había oh mierda tío había ahí para va vamos a subir solo por saber lo que es ¿sabes? porque igual es un tanque de misiles pero coño no me he dado cuenta ¿sabes? he bajado directamente sin darme cuenta de de que detrás había para la aracnosfera ¿vale? entonces vamos a subir otra vez ya lo siento ya lo siento es que no me había dado cuenta me he dado cuenta cuando ya estaba en la aracnosfera y yo mierda no que me he dejado y algo pues ahí me he dado cuenta ¿veis? ¿no? aquí esta me hacía para abrir la puerta ah bueno pues igual así que no podemos ¿eh? vale vale ok pues no sirve pero me he quedado ya más tranquilo sabiendo que no puedo ir por ahí me he quedado más tranquilo ay joder que sed tenía vale aquí hay una puerta por atrás vale vamos a guardar aquí ok proceso guardado completado venga y vamos a seguir por otro lado las cavernas Magmor que esto me recuerda al Pokémon ¿sabes? Magbar vale y esta música obviamente me recuerda al sé que es originaria de este Metroid Prime pero me recuerda mucho a o sea me recuerda es la misma canción ¿no? que sale en Metroid 2 Samus Returns de 3DS ¿no? en los laboratorios Chozo o algo así creo que era por ahí no me acuerdo o en las cap no me acuerdo ¿qué es esto? un pirata volador ¿no? ah pero estos son los de antes ¿no? piratas entrenados equipados para el asalto desde el aire ¿no? los piratas voladores son extremadamente ágiles estos ya están registrados o no me cago en tu puta madre ¿qué te pasa chaval? joder joder pues si quedan duros ¿no chaval? joder pues si quedan duros esos mira para aquí no puedo ir aquí hay lava se supone que esto tiene que bajar para poder meterme por ahí puerta del canal oeste sellada esta máquina parece estar en uso pero no está recibiendo ningún suministro de electricidad puerta del canal está sellada ok vamos a ver el mapa yo he venido por ahí pero por detrás hay otra habitación claro pero está justamente encima es esa de allí y no sé si voy a llegar la verdad tengo mis dudas de si voy a llegar allí yo creo que va a ser que no pero sin embargo quizá puede subir por ahí vale vamos a ir por aquí primero a ver uy esto me suena bueno o sea me suena pero no me suena porque es otro sitio unos escombros inestables de vendecio bloquean el camino vale pues no sé si voy a poder así que vale yo creo que no puedo con ellos pero bueno vamos a ver no no puedo destruir esto o no sé cómo se hace así que vamos a ir por la otra puerta que sabemos que hay puta madre me caigo vale tengo mi hostia mierda que es eso chaval espora de charca o sea es como la del super metro ¿sabes? el monstruo ese que disparaba esporas morusco flotante protegido por una coraza impenetrable las esporas de charca se abren cuando percibe la presencia de otra forma de vida al abrirse si se le dispara en su manto se gira hasta colocarse en una posición defensiva si se cierra de golpe expulsa una ráfaga de glóbulos energéticos dañinos vale o sea que básicamente hay que esperar a que se gire y se da la vuelta para poder pasar así vale 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 creo que a ver eso tiene pinta de que va a ser para la morfosfera vale vamos a tener que escanear eso a toda hostia o como va la cosa mira esto se levanta disparamos las plataformas rotatorias están funcionando correctamente vale mierda puta que me muero me encontrará un magmo y me pegará una hostia y me matará hombre si antes hablo del rey de Roma chaval hasta luego vale que digo yo que por donde voy o sea puedo ir por la lava y tal pero no sé creo que me voy a pegar unos 10 cojonudos ahora no ahora eso es y lo podía escanear ¿verdad? vale estaría claro que si no no llegaba vale ok no es mal que los magnos son un poco tontos y se ponen a una distancia tan lejos que pues al final ¿sabes? acaban muriendo porque básicamente porque no te llega a nadar vale tenemos todos los misiles debiéramos un poco un poco más jodidos pero bueno hola magmoor estúpido adiós magmoor vale vale obviamente o tirarse a la lava o ir por aquí con la aracnosfera ¿no? pues por ahí ¿no? obvio va do ba do ¡alancía! va Vale. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, ya lo vemos otra vez aquí. Ok, ok. Ahora tampoco sé a dónde tenemos que ir. ¿Por aquí a dónde vamos? A la superficie del Talon, eh. Bueno, pues vamos a ir a la superficie del Talon, ¿no? Ya que estamos aquí. Porque hay cosas para la aracnosfera. Así que vamos a investigar, ¿no? Por donde las avispas, por ejemplo. Ya no me acuerdo dónde está, la verdad. No me acuerdo, pero sí que hay una zona en la que hay avispas y hay para usar la aracnosfera. Vale, bueno, hemos recuperado la vida, ¿no? Eso se puede romper. Los anales indican la existencia de formas de vida en incubación bajo la superficie. Bueno, si me he visto estornudar es porque tengo la alergia, ¿vale? Mierda, hombre. Estoy de la alergia este año fatal. Tengo los ojos rojos, tengo la nariz hecha en mierda, hinchada, tíos. Es una mierda tener alergia, ¿vale? Odio la primavera. Odio la primavera, chavales. Me encanta esta música. Me encanta esta música. Vamos a ver el mapa primero. A ver. ¿Por qué ponen una G ahí? Vale, a ver, vamos a subir. Vamos a ver. No. Es por aquí arriba. Es por ahí arriba. Hola, ¿por qué me meto ahí, chaval? ¿Por qué me meto ahí, chaval? Vale. ¿Aquí había algo? Ah, le pongo guardar porque obviamente no sé dónde está la nave Aquí había llegado yo No, pues no, no es aquí No es aquí, fijaos, pensé que era por aquí, ¿eh? Pero no Ahora, vamos a ir por el otro lado Por aquí ¿Qué es eso, chaval? Se ha descargado una nueva... ¿En serio? ¿Misiles? No, 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 esta no, esta Semilium, criatura con las cualidades de una planta Pueden hacer púas dorsales como autodefensa Pues por aquí, no he venido por aquí nunca, tíos ¿Por qué no he venido por aquí? Pues vete tú a saber Vete tú a saber por qué no he venido por aquí Quédate desde el impacto Suena mal, ¿eh? Ya os lo digo Se ha descargado una nueva entrada Se han decodificado tal Informe 10-3-0-8-0 Los informes del equipo de campo destacan La presencia de una antigua estructura de diseño alienígena Construida en la superficie de Talón 4 Los estudios realizados Demuestran que la estructura proyecta un campo de contención Los pilares de este campo Guardan el acceso a la principal fuente de energía Que se encuentra en el interior de un profundo cráter El equipo científico estima Que este campo está sustentado Por un conjunto de extraños artefactos chozo Ya hemos hallado alguna de estas reliquias Por lo que han comenzado los primeros estudios sobre ellas Debemos desmantelar este campo cuanto antes Pues dificultaría las operaciones de producción energética de Talón 4 Si esto conlleva la destrucción de los artefactos Es así será Ok Esto suena muy mal, ¿eh? Esto suena a vos O sea, también Está clarísimo, ¿no? Está cantado, vamos Hay que ser estudioso para saberlo Vale, la contención del gran veneno Esta tarea ha caído en manos de los chozo Y no eludiremos nuestro deber Aunque suframos como lo han hecho la Tierra y sus criaturas Invertiremos nuestra voluntad en los 12 artefactos Para que formen una gran cerradura Que contenga este gran mal Y lo acorrale en las profundidades del planeta Esta cerradura debe resistir a todo asalto Para preservar el poder del sello Y para protegerlo de aquellos que pudieran entrometerse con fines egoístas Esparciremos los artefactos por el planeta El cierre no debe ser abierto hasta que llegue el día En el que este desastre pueda ser solucionado definitivamente Vale No me gusta, ¿sabéis? No me gusta Y por el otro lado, ¿qué hay? En esta pesadilla real y mientras combatimos a esta inflexible oscuridad Los chozo vemos una luz Esta luz brilla prometedora Persiguiendo las sombras proyectadas por el gran veneno Y purificando lo que se ha vuelto tóxico Aunque es extraño A veces a nuestros ojos ven la luz fundirse en la figura de una mujer Que obviamente somos nosotros, no imagino Llameante La luminescencia disminuye de tamaño y desaparece en la infinita oscuridad De la que provino Cuando esta profecía se cumpla Cuando la luz se extinga a la larga y vigilante espera de los chozo Habrá llegado a su fin Vale, aquí no podemos hacer nada Solo se puede bajar por el otro lado ¿Qué nos encontraremos? Pues ni puta idea, ¿vale? Ni puta idea ¿Voy a morir? Pues puede Puede O puede que no Ajá Esto es un artefacto chozo Recógelo y escanea los totem para recibir pistas sobre la locación de los otros artefactos Al reunirlos todos Se abrirá un camino hacia el cráter del impacto Ok Has conseguido un artefacto Vale, ya tenemos dos Este es el artefacto de la verdad El primero de doce Recógelo y escanea los totems para conseguir pistas sobre los otros artefactos Cuando hayas reunido todos Verás la entrada al cráter del impacto Vale, tenemos dos Ok Vale, hay que escanear los doce, ¿no? Imagino Para saber ¿Dónde están los demás? Vale, traduciendo runas chozo de la superficie Traduciendo runas chozo de las superficies del totem Los invasores se han apoderado de Pendrana Una torre se dirige sobre su fortaleza Derríbala Para descubrir la cámara donde se encuentra el artefacto de los ancianos Vale Ha sido de vuelta Ah, vale, se tiene luz, ¿no? En uno de los rincones más alejados de Talon Existe una arboleda de vida Descubre el pilar que hay debajo de las olas Para encontrar el artefacto de los chozo Vale Una cámara solar situada sobre las ruinas De lo que fue nuestro hogar Se convirtió en el nido de una gran bestia Y un enfoco de contaminación Muchos espíritus chozos se han desplazado a este lugar Destruye los lazos que les unen al mundo Para conseguir el artefacto de los salvajes Se ha descargado Talon Vale, vamos a ver Hay una torre en las ruinas donde la luz siempre brilla Registra las aguas para encontrar el artefacto del creador Una gran cueva se ubica en los límites de Pendrana Busca la entrada oculta en la parte superior Para encontrar el artefacto del espíritu Vale Yo creo que faltan algunos, ¿verdad? En las ruinas de lo que fue nuestro hogar Rendimos hogar, o no, perdón A nuestros ancianos perdidos en una sala majestuosa Una cámara situada abajo La estatua alberga el artefacto del mundo Vale, sí, ya sé cuál es Vale, pues pensé que iba a morir Y va a ser que no No me dejan salir Vale, pues nada Vamos para acá Pues no me digáis por qué no he llegado aquí antes Vete tú a saber Pero bueno Pues ya sabemos lo que hay aquí, ¿no? Vale Vale, vamos a recargar vida en la nave Y así ya de paso guardamos Vale, vamos a ver Vale, vamos a recargar vida en la nave 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 Como que recibes algo de ayuda, puede ser Y te dice dónde seguir Para que no estés dando ahí 20.000 millones de vueltas Puede ser eso Análisis climático terminado Temperatura en descenso en las ruinas Antecámara Anormalidad climática detectada Vale Puede que haya nuevos enemigos ahora, ¿vale? En la zona La lesión ha acabado con los pilares La atracción por C14 No puede determinar su antigüedad Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, mira No lo había leído El origen de los chozos se remonta a tiempos inmemoriales Tan perdidos en la bruma del pasado Que desconocemos la procedencia de nuestros ancestros Pero hay algo bien cierto Los chozos que colonizaron Talon IV Decidieron libremente renunciar a depender de una tecnología avanzada Los chozos decidimos llevar una vida en armonía con la naturaleza Guiados por la providencia del universo Creemos que nuestra vida aquí será tranquila Y esperamos poder contar nuestra historia poco a poco Vale, pues Aquí vamos a coger un tanque de misiles Que hay un tío que nos lo va a impedir ¿Verdad? Toca huevos Ah, tengo el porcuno ¿Ya está? Venga Mira, veis esos misiles, ¿no? Vamos a pillarnos Eso es ¿Y podemos ir por ahí? No No se puede Pero bueno Mierda Oigo putas avispas Que asco, tío Me dais Vale Vale Ahora la cosa es ¿Dónde está la...? Ajá Ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ah, no, claro Es con el rayo enganche No, pero Así... No ¿Cómo que no podemos, tío? No me lo trago O sea, no podemos subir ahí Si no es con el rayo enganche No me lo trago No me lo creo Lo que pasa es que no me dejan apoyarme en esa plataforma Pero vamos Es como apoyarse aquí Ajá, te tira para abajo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Qué cabronazos No puedo Ok A ver, vamos a subir para arriba otra vez Quiero intentar llegar a la otra sala, ¿vale? A ver si podemos llegar a la otra sala No, que está por ahí Eso es Hay que ir por ahí Vale Ajá Y esto Espérate tú No lo podemos romper La hora de la profecía se acerca ineluctable Cuando el tosigo fluya por la tierra La cría caminará por una senda venenosa hasta su raíz Ajá Interesante Los niveles de toxicidad del agua están volviendo a la normalidad No sé por qué, yo pensé que esta puerta se podría abrir Ajá No podemos por la lava, ¿verdad? No podemos por la lava Porque no tenemos el rayo de enganche ¿Verdad? Verdad Esto está aquí por si nos caemos Si nos caemos Poder volver a subir por aquí Está claro Si no podemos llegar allí Al menos no vamos a morir ¿Vale? Podemos subir por aquí Sí, 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 pero no lo tenemos O sea que por aquí no podemos ir Descartado Vale Vale ¿Qué es eso? Ah, vale Es el agua Vale Vamos por aquí Vale 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 Por aquí Por el agua hay alguna mierda Vale 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 A ver No sé si por aquí arriba habrá algo más No sé si por aquí arriba habrá algo más ¿Qué es eso? Los muros han sido construidos con dedicada... Si no, si ya lo había leído Vale 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 Aquí estaba el boss Pero no sé si habrá algo más Vale Vale No sé si por aquí arriba habrá algo más Digan que esta red de enredadores es invulnerable a las armas, es invulnerable, o sea que no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Vale. Pues nada. Vale, por aquí no hay que ir. Vale, pues ya está comprobado. Vamos a ir por aquí a ver si vemos alguna cosa. No, no te pongas la amorfosfera, tío. Vale. Ok. Vale. La verdad es que no sé dónde hay para subir con la aracnoesfera. No tengo unidad ahora mismo, entonces estoy un poco perdido. No tengo unidad ahora mismo. Cilindros luminescentes funcionando al 80% de su capacidad. Oh mira, si aquí para... hostias, no me había dado cuenta. Anda, pues ya para esquivar esos. Vale. Yo creo que aquí ya no hay nada. Pero como no lo sé, lo mismo hay algo para la aracnosfera y... ¿Sabes? Y me lo he dejado. Vale. Aquí está el bicharraco este. Ahora, la voy a tomar por culo. No sé ni siquiera si le escaneo, ¿no? El bicho. Por aquí abajo, no sé si... Es donde estaban las abejas. No hay nada más, ¿no? Porque puede que haya alguna salida oculta, ¿sabes? Si ven aquí... yo creo que no. Vale, pues nada. Vamos para allá. Ok. Vale. Vale. ¿Le escaneé este? ¿Le escaneé este? Mira, pues le escaneo. Sapo de piedra. Ya le leí en su día, ¿no? Pero bueno. Sus presas son criaturas con un tamaño menor al suyo. Es invulnerable solo desde dentro. Los sapos de piedra pueden permanecer inmóviles durante días. Atacan a criaturas de menor tamaño que ellos. Engulléndolas, lo que no pueden digerir. Simplemente los revolgitan. Utilizan sus colmillos como último recurso en la batalla. Vale. Tenemos otra entrada. Que no la teníamos. No me digáis el porqué, pero no la teníamos. Vale. Ok. Vale. Ajá. Aquí tenemos para la morfosfera. Para... Perdón. Para la aracnoesfera. Oh, qué putadón. Hay que hacerlo rápido, eh. Espérate tú, chaval. Vale. Lo primero, vamos a leer lo del legado chozo. Ok. ¿Qué es esta pestilencia antinatural que infesta la Tierra en busca de vida en su ciega necesidad por contaminar? ¿Y de dónde proviene el meteoro que la trajo? ¿Fue obra de manos alienígenas o se trataba de una roca errante de un planeta con violento final? Nuestras mentes se sienten, se sienten abatidas por el error de pensar que hace mucho tiempo el lugar, en algún lugar del universo desconocido a nuestros ojos, puede existir todo un planeta cubierto por este gran veneno. El cataclismo, o lo que quiera que fuera que rompió aquel moribundo lugar, tuvo que ser colosal. Y si otros meteoros se esparcieron por el espacio, hasta los confines del universo, con su contenido de maldad, nos aferramos a la esperanza de que no haya ocurrido. Que los únicos restos sobrevivientes de ese error son los que han caído aquí, en Talon 4. Así, por lo menos, habría esperanza de poder erradicarlo. Ok, vale, a ver el mapa. Vale, fijaos, estamos aquí en una sala en la que nos estamos acercando a donde tenemos que ir. Pero quizá vaya a ir primero con la morfosfera, vamos a ver. Vamos a ir despacito porque puede que me caiga y la hayamos jodido, vale. Espero volver a poder regresar, vale. Vale, está claro, ¿no? Que esto es para rebotar, ir de un lado a otro. Está clarísimamente claro, ¿no? Ese arma no sirve. Nadie sabe si nuestro templo o la cuna se erguía lo suficientemente poderoso como para contener esta maldad para siempre. Por ahora envuelve la abominación apartándola del mundo exterior. Sin embargo, creemos que el poder del sello generado tras unir los doce artefactos debería bastar. El destino de este mundo depende ahora del enviado que recupere todos los artefactos en un tiempo futuro. Y ese momento está cada vez más cerca. Para el enviado, si lees estas palabras, entonces nuestra esperanza no habrá sido gana. Tu camino está lleno de peligros, monstruosidades indescriptibles acechan en las sombras, hambrientas sedientas de presas, buscando formas de apagar los venenosos impulsos que estallan en sus cerebros. Algunas son astutas, pero están cegadas por la maldad. Creen en la negra promesa del gran veneno y quieren aprovecharlo para sus propios fines. Estos últimos son los peligros más poderosos. Si libras al universo de estas criaturas, no habrá duda de que eres el enviado. Muchos de nosotros hemos recibido el don de la adivinación y muchos más la aprenden a medida que nuestra armonización con el universo se hace más y más estrecha. Nos asomamos a la ventana del futuro, viendo la profecía en las ondas del agua, escuchando los rumores de los días venideros en el soplo del viento. Aunque esta facultad no extrae esperanza, muchas de las visiones son oscuras, la peor de las profecías. Y la más común de todas, relata la llegada del gusano. Nacido del parásito y nutrido por un útero venenoso, el gusano crece, devorando desde el interior, hasta comenzar a descomponer el mundo. No todas las profecías van a convertirse en realidad, por supuesto. Pero no podemos dejar de temer este oscuro presagio. Vale, hay un tanque de misiles. Creo que voy a ir por aquí y al final se me va a olvidar la otra sala. Pero bueno... Está bien poder marcar las alas en el mapa. No. 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 Como subo ahí, ¿sabes? Sí, es una pista magnética, ya Sí, ya Pero si esto no está Pues creo que de momento no podemos Vale No hay nada, así que por aquí Bueno, se quedan todos aquí, así que A mí no me molestan ¿Qué es eso de... Ah, el mapa, chaval La sala del mapa Ah, estoy en del... Esto no me mola Esto No me mola Esto no me mola Espera un momentín No, yo creo que se ha cerrado automáticamente Hijo puta Es un fantasma chozo Espector Donde causan estragos Sobre cualquier cosa que se atreva a usurparlos Se murió Bien Bien Ah, pues no es la misma sala, ¿eh? No es la misma sala Claro, el otro estaba congelado Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Qué? Espérate, 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 espérate Escudo conectado Ventana cerrada Colector de radiación para absorberla y almacenar la energía solar También resulta muy decorativo Resulta decorativo La estructura mecánica del puente indica que puede ser rotado No sé, vamos, que... Espérate Que hay que saltar, ¿verdad? Ok No Mierda, hombre Me caí Bueno, no te vas a cansar de hacer esto, ¿verdad? No sé por qué me caía, pero bueno Eso es Vale Ahora, ¿cuál es el orden correcto? Ya Eso para otro día ¿Verdad? Ajá Es una estación de guardado, ¿eh? Pues vamos a guardar Ah, no, perdón, joder Estación del mapa, chaval Que está en la M, ¿verdad? No está en la M, ¿verdad? De guardado, digo yo Yo subí a la M antes, ¿eh? Lo he dicho Y al final, pues mira Tenemos el mapa Vamos a ver cómo es el mapa este No, pues mucho más grande no es, ¿verdad? Mucho más grande ya no es Pero hay algo para escanear aquí Ya que estamos aquí en esta habitación, ¿sabéis? No, esto es la estación de guardado, ¿verdad? Sí, nada No sé cómo va es esta cosa, también os lo digo A ver Claro, me da que Me da que no, ¿eh? Con bombas esto no se activa No sé por qué Algo me dice que aquí No debería estar de momento Pero que he llegado antes de tiempo Mira, hay una lectura choza ahí detrás Ajá, qué putada No, me caí Bueno, era para leerlo, lo he hecho aposta Que no, no, es broma Las cosas unidas a formar Las cosas unidas a formas terrenales Son temporales y débiles Al existir en una sola dimensión Son frágiles, vulnerables Y ante todo mortales Sin embargo, no todas las cosas siguen estas leyes Lo informe Y emerge solo cuando llega alguien que puede sentir su presencia Esa es la voluntad de los chozos Nuestra voluntad de acabar con el mal que asola este planeta Permanece Pues deseamos ver el final de la oscuridad A pesar de ello La voluntad de los chozos no puede hacer nada al respecto Pues esta será la prueba del enviado Vale, hemos escaneado el 50% de todo Y siento que me ha dejado muchas cosas Vale, siento que eso no lo vamos a poder hacer de momento Este arma no sirve Ese arma no sirve Pero tampoco me... Espérate El mayor poder de la onción Nos esconde tras la segunda cerradura Ya Pero no podemos abrirla No podemos abrir esa cerradura Esa es la putada, ¿vale? Así que tenemos que ir por aquí Y bueno, pues ahora ya que hemos descubierto esa Vale, ahora ya sé que tenemos que ir por el otro lado O no Porque... No Por aquí tampoco se podía ir, ¿no? Eso es Vale Sí, eso es para la morfosfera Pero no se puede Vale Entonces Vamos por aquí Ok Vale Y ahora vamos Ah, no, que no se puede, chaval Que no se puede Parásito metalizado Mientras Miembro de la familia de los parásitos Es invulnerable a casi todas las almas De la familia de los parásitos Estas escrituras son conocidas por su increíble robustez Los estudios de campo advierten que pueden ser vulnerables Al armamento de la morfosfera Claro Puede ser Pero ¿por dónde se sube? No sé si me explico, pero No puedo subir por la pared O sea, me gustaría subir Pero no puedo O sea, porque no llego hasta allí No llego hasta allí No Vamos, es un poco raro lo que haga así Y me agarre, ¿no? Sería Estaría de puta madre, ¿no? De hecho voy a volver a intentarlo Pero no sé Lo veo jodidísimo Soy muy cabezón Nada, me caigo para abajo Me caigo para abajo No sé cómo ir hasta allí, ¿sabéis? Qué rabia, chaval Qué rabia No sé cómo llegar a esa habitación No sé cómo llegar a esa habitación No sé cómo llegar a esa habitación Vamos a dejar aquí la partida, ¿no? En la zona hasta del guardado La vamos a dejar ahí Y seguimos otro día, ¿vale? Así que eso Estación de misiles ¿Cómo que estación de misiles? ¿No es el mapa? Ah, estación de misiles Ah, no era el mapa, chaval No era el mapa, claro Joder, qué gilipollas soy yo Claro, dije Por si el mapa es todo igual, ¿no? Es una estación de misiles Vale, vale, vale Ok Pues nada, seguimos todo recto Todo recto y guardamos la partida Y ya veremos, ¿vale? Así que vamos por aquí Qué rabia me da, chaval Claro que ahora sabiendo esto No, aquí no hay nada No hay nada No hay nada Mucho más rápido por aquí, ¿no? Mucho más rápido por ahí No sé si escaneé estos ojos Mira Ellón Organismo compuesto Es un entrenamiento Protegido ocular Capaz de lanzar rayos de energía Cuando está activo El ellón Es sensible a la luz Y se contrae sin detectar Si detecta un flash, perdón Un flash cercano Vale, la estación de guardado Esto está A debajo Vale, vamos a dejar aquí la partida ¿Vale? Y ya seguiremos Vale, pues hasta aquí el vídeo ¿Vale? Si os ha gustado Dadle un like Compartid Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros para seguir viendo Más vídeos del canal Muchas gracias Y hasta otra ¡Gracias!